Porque ahora el alcalde es el que tiene que aportar presupuesto para la salud. Ahora nosotros tenemos que, oiga que las medicinas, oiga que para pagar el hospital, oiga que para pagar las enfermedades caras. Porque les quitaron el subsidio a las enfermedades caras. Al cáncer, a los enfermos renales, a los diabéticos, a muchas personas que tenían el servicio, les quitaron esta oportunidad, la salud mental. Y yo creo que ahorita nosotros, como alcaldes, tenemos que estar preparados y dicen que esto es debido a muerte. O sea, cada vez que una persona se nos acerca, pues es, oye, ayúdame a hacerme mis estudios o al tratamiento, porque ya no les están dando en el vuelo. Mujeres con cáncer es lo que muchos llaman mujeres con cáncer. Son el enfermo renal también. Y ahorita los mil colegios ciudadanos, pues casi todos son medicamentos, casi todo es el hospital. Este, y son todas las actividades que nosotros, pues tenemos que estar solventando. En atención ciudadana ya se, ahora sí que se transformó en un tema ya plenamente de salud. Y ese es un foco rojo también que tenemos nosotros y, pues, no, que no nos reservamos. Entonces, es una situación muy grave lo que está sucediendo. Y nosotros tendremos que también hacer equipo para que Aguascalientes esté bien en el tema de salud, en el tema de seguridad, en el tema de infraestructura en todos los sectores. Estaremos trabajando. Gracias.